Subactaqui Producciones J.A.B. Presenta a su artista de lujo, brillando con luz propia, Aida Alarcón Zulca. Cuando sales del pueblo sales con ilusiones, Cuando sales de casa sales con muchas metas, Ilusiones y metas, que a veces no es cumplida, Por cosas de la vida que a uno le sucede. Cuando sales del pueblo sales con ilusiones, Cuando sales de casa sales con muchas metas, Ilusiones y metas, que a veces no es cumplida, Por cosas de la vida que a uno le sucede. Pero los desafíos se te hacen fuerte en la vida, Siendo interesante y significativa. Amigo mío, si tienes un sueño, ¡Lucha! ¡Lucha por él! Cuando sales del pueblo sales con ilusiones, Cuando sales de casa sales con muchas metas, Ilusiones y metas, que a veces no es cumplida, Por cosas de la vida que a uno le sucede. Cuando sales del pueblo sales con ilusiones, Cuando sales de casa sales con muchas metas, Ilusiones y metas, que a veces no es cumplida, Por cosas de la vida que a uno le sucede. Pero los desafíos se te hacen fuerte en la vida, Siendo interesante y significativa. Pero los desafíos se te hacen fuerte en la vida, Siendo interesante y significativa. A gozar a Fidelio Flores, Mercedes Arias por Tarma, Con su bendito señor de Uruguay. Cuando la vida cambia y se te presentan dificultades, Tienes poder de cambiar y te haces más fuerte en la vida. Cuando la vida cambia y se te presentan dificultades, Tienes poder de cambiar y te haces más fuerte en la vida. Jeje, jeje, jeje! Jeje, jeje, eje, ñi! ¡Jeje, jeje, ñi! Jeje, jeje! Jeje. ¡Sobre la orquesta eternos y consagrados! ¡Guefos yνεcomes! ¡Aximo! ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? Si eres mi Perú, querido, mi país bendito, que me vio nacer. ¡Arriba Perú! ¡Contigo encantadora de Guaribamba! ¡El Perú aclava tus canciones! ¡Porque tú eres original! ¡Bailamos el Guaylas, bailemos Santiago, y la tunantada que siga la fiesta. La vida es una, no hay una segunda, vamos a bailar hasta más no poder. ¡Bailamos el Guaylas, bailemos Santiago, y la tunantada que siga la fiesta! La vida es una, no hay una segunda, vamos a bailar hasta más no poder. ¡Cervecita fría para la alegría, que no pare la fiesta, eso no, no! Si falta cerveza, haremos chanchita, de uno al diez, yo me apunto con cien. ¡Saludamos con cariño y respeto a los embajadores de la cultura peruana! ¡Soy mi chiquito con mi cariño, en Madrid, España! ¡Bailamos el Guaylas, bailemos Santiago, y la tunantada que siga la fiesta! La vida es una, no hay una segunda, vamos a bailar hasta más no poder. ¡Bailamos el Guaylas, bailemos Santiago, y la tunantada que siga la fiesta! La vida es una, no hay una segunda, vamos a bailar hasta más no poder. ¡Cervecita fría para la alegría, que no pare la fiesta, eso no, no! Si falta cerveza, haremos chanchita, de uno al diez, yo me apunto con cien. ¡Uba! ¡Cervecita fría para la alegría, que no pare la fiesta, eso no, no! Si falta cerveza, haremos chanchita, de uno al diez, yo me apunto con cien. ¡Gracias! A Bordejolía, Guantayo, Parú, Lelita, Conto, Guamán, y Lelita, Guamán, Marían. ¡Vamos a la isla, gris, fin, cotor! ¡Que viva el Guaylas, y la tunantada que viva el Santiago, vamos a brindar! ¡Que sigan las fiestas, sigamos bailando, la vida es una, hay que disfrutar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que viva el Guaylas, y la tunantada que viva el Santiago, vamos a brindar! ¡Que sigan las fiestas, sigamos bailando, la vida es una, hay que disfrutar! Esteban de la Cruz, Garanga, y Rosario Pineda Guayua. ¡Eso! ¡Leyda, Guavir Flores, y la linda del Perú, en Italia, peruanos que triunfan! ¡Eso! ¡Viva el Guayla! Y yo me siento feliz porque estoy contigo Encantadora, encantadora de Guaribamba Aida, Alarcón, Zulca Voz y sentimientos Su público le recibo con cortes aplausos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que cante! ¡Que cante! Yo no tengo a nadie en la vida que me dé cariño ni un consuelo Que me acoja entre sus brazos y me diga por qué estás llorando Yo no tengo a nadie en la vida que me dé cariño ni un consuelo Que me acoja entre sus brazos y me diga por qué estás llorando La vida es dura y te golpea, te dejan heridas muy profundas Heridas que hieren el corazón y no hay medicina pa' curarlo La vida es dura y te golpea, te dejan heridas muy profundas Heridas que hieren el corazón y no hay medicina pa' curarlo Yo no tengo a nadie en la vida que me dé cariño ni un consuelo Que me acoja entre sus brazos y me diga por qué estás llorando Yo no tengo a nadie en la vida que me dé cariño ni un consuelo Que me acoja entre sus brazos y me diga por qué estás llorando La vida es dura y te golpea, te dejan heridas muy profundas Heridas que hieren el corazón y no hay medicina pa' curarlo La vida es dura y te golpea, te dejan heridas muy profundas Heridas que hieren el corazón y no hay medicina pa' curarlo ¡Vamos! ¡Ángel Barriola! ¡Gosa Guerrero! ¡Así! ¡Una vueltecita más! ¿Quién no se tropieza en el camino? ¿Quién no tiene errores en la vida? Nadie es perfecto, oh Dios mío Dejo en tus manos mi destino ¡Opa! ¿Quién no se tropieza en el camino? ¿Quién no tiene errores en la vida? Nadie es perfecto, oh Dios mío Dejo en tus manos mi destino ¡Horce la piel y Barrella y Crispe! ¡Vamos calle Pobla! ¡Roy el canto de la esposa! ¡Edith Chamorro! ¡Marcial Cárdena, su familia! ¡Siempre por Calle Marca! ¡Dirce y Juan Cabelita de mis amores! Subastaki Producciones J.A.B. ¡Presenta! ¡Con el altísimo honor! ¡A su engreída de siempre! ¡A la única de los ojitos hechiceros! ¡Encantadora! ¡Encantadora de Guaribamba! ¡Qué diferencia! ¡Bravo! ¡Aida a la hermosa! ¡Original! ¡La dejan! ¡Sin competencia! ¿Qué mantienes? Dime tu corazoncito ¿Para qué andes llorando y sufriendo? ¡Por ese canalla! ¡Por ese bandido! ¡Que no vale nada! ¡Por ese pendejo! ¡Por ese mal hombre! ¡Que mantó tu sueño! ¡Aú! ¡Qué mal tienes! ¡Dime tu corazoncito! ¡Para qué andes llorando y sufriendo! ¡Por ese canalla! ¡Por ese canalla! ¡Por ese bandido! ¡Que no vale nada! ¡Por ese pendejo! ¡Por ese mal hombre! ¡Que mató tus sueños! ¡Esta es tu obra musical! ¡Gracias y Balvin la cocodrila en Francia, Europa! ¡Sí! ¡Salud con las amigas del conmol! ¡Siempre tu corazón! ¿Qué mal tienes? Dime tu corazoncito ¿Para qué andes llorando y sufriendo? Por ese canalla, por ese bandido que no vale nada Por ese pendejo, por ese mal hombre que mató tus sueños ¿Qué mal tienes? Dime tu corazoncito ¿Para qué andes llorando y sufriendo? Por ese canalla, por ese bandido que no vale nada Por ese pendejo, por ese mal hombre que mató tus sueños Por ese canalla, por ese bandido que no vale nada Por ese pendejo, por ese mal hombre que mató tus sueños ¡Vamos! ¡Clebera Proccio! ¡Eugenia Trucios! ¡Esa zapateadita! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Oye, pero qué buena! Que tienes corazoncito, para que hoy andes llorando Por amores traicioneros, que solo les gusta jugar ¡Qué lindas canciones! ¡Contigo, Aida, goza! ¡Contigo! ¡Contigo, Aida del Club Dulca! ¡El cantador Aida del Guaridama! ¡Sí, señor! ¡Y qué mejor! ¡Con los eternos y consagrados! ¡Guapos de Eseño! ¡Guapos de Eseño! ¡Guapos de Eseño! ¡Guapos de Eseño! ¡Pampa Cayacaja! ¡Guanta Belica, querido, mi tierra! ¡Guaribamba! Irineo, Zulca y Sidora, Vallejos ¡Eso! Recogemos los pasos de nuestros ancestros Pegando a Guaribamba Tengo miedo quererte, tengo miedo amarte Tengo miedo que juegues con mi cariño A mí me han engañado, a mí me han traicionado Ya no quiero llorar, sufrir nuevamente Tengo miedo quererte, tengo miedo amarte Tengo miedo que juegues con mi cariño A mí me han engañado, a mí me han traicionado Ya no quiero llorar, sufrir nuevamente De solo pensar que yo voy a quererte Mi corazoncito late nuevamente Por favor, eso sí, yo te lo suplico Que no juegues con mi pobre sentimiento ¡Eso sí! Una vueltecita, otra vueltecita ¡Vamos ahí! ¡Felices fiestas! Tengo miedo quererte, tengo miedo amarte Tengo miedo que juegues con mi cariño A mí me han engañado, a mí me han traicionado Ya no quiero llorar, sufrir nuevamente Tengo miedo quererte, tengo miedo amarte Tengo miedo que juegues con mi cariño A mí me han engañado, a mí me han traicionado Tengo miedo que juegues con mi cariño, a mí me han traicionado Tengo miedo que juegues con mi cariño, a mí me han traicionado ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo miedo que juegues con mi cariño, a mí me han traicionado Tengo miedo que juegues con mi cariño, a mí me han traicionado Tengo miedo que juegues con mi cariño, a mí me han traicionado ¡Encantadora de Guaribamba! Mañana ha pasado cuando yo me vaya Con esa, con esa te quedarás ¡Ah! Pasado mañana cuando yo me vaya Con esa, con esa te quedarás ¡Uyye, lucha! Con esa loca te quedará ¡Ah! Mañana ha pasado cuando yo me vaya Con esa, con esa te quedarás ¿Cómo? Mañana ha pasado cuando yo me vaya Con esa, con esa te quedarás ¿Quién? Con esa tóxica te quedarás ¡Ay, ay, ay! ¡El abuelito! ¡El danza! Para mis padres, Feliciana Alarcón y Crescencia Azulca ¡En Guaribamba! ¡Jú, ay, jú, ay, jú, ay! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Aida Galicón! ¡Encantadora de Guaribamba! ¡Ay, ay, ay! ¡Orgésia Internacional! ¡Soso, so, so, so! ¡Sonido! ¡Ven! ¡Ahora! Para ti, Perú, con amor, encantadora de Guaribamba ¡Qué bonito, encantadora! Por favor, compartamos amor y más amor Porque de odio y de dolor el mundo está lleno Voz, estilo, sentimiento y caridad ¡De nuestra encantadora de Guaribamba! ¡Sí, señor! ¡Por eso canta! ¡Canta como tú sabes! ¡Échale! Quiero tu mirada, tu mirada, tu mirada fija Para saber si me quieres, guanca y no Mírame a los ojos, dime que me amas Para no dudar de tu sincero amor ¡Va! ¡Échale! En los carnavales hay muchos amores Hay muchos amores para escoger Amores como las flores en el campo Con aromas y dulces sabor a miel Con cariño para nuestros hermanos Con cariño para nuestros hermanos de la orquesta La triple R internacional En Nueva York ¡Vamos, Héctor Ramos! ¡Híctor Ramos Rivera! ¡Qué bonito baila! ¡Sí, Héctor Ramos, que posa! ¡Andrea Rivera! Quiero tu mirada, tu mirada fija Para saber si me quieres, guanca y no Mírame a los ojos, dime que me amas Para no dudar de tu sincero amor Quiero tu mirada, tu mirada fija Para saber si me quieres, guanca y no Mírame a los ojos, dime que me amas Para no dudar de tu sincero amor En los carnavales hay muchos amores Hay muchos amores para escoger Amores como las flores en el campo Con aromas y dulces sabor a miel En los carnavales hay muchos amores Hay muchos amores para escoger Amores como las flores en el campo Con aromas y dulces sabor a miel ¡Así María Puente Jesús, el hija! ¡Y así Quispe Puente! ¡En Coricocha, Mami Hermosa y Auri Jaúja! Son los picaflores que vuelan y vuelan Buscando con el necta de una linda flor Yo no quiero amores de picaflores Era un amor para mi felicidad Cristian Puente Jesús y Susa Moreno como bailan ¡Así Walter, Galea, Milka y Auri Jaúja! ¡Y la vida ya! ¡Siempre son el conjunto! ¡Divino corazón, choncos bajos! ¡Qué bonito está bailando! ¡Freddy Méndez y Claudia Flores Por Acobamba ¡Ya tú sabes! ¡Es la única encantadora de Guaribamba! ¡Es la única encantadora de Guaribamba! ¡Es la única encantadora de Guaribamba! ¡Estilo y Calidad! ¡Vante aquí, vante por favor! ¡Somos originales! Cuando sales del pueblo sales con ilusiones Cuando sales de casa sales con muchas metas Ilusiones y metas que a veces no es cumplida Por cosas de la vida que a uno le sucede ¡Jobba! Cuando sales del pueblo sales con ilusiones Cuando sales de casa sales con muchas metas Ilusiones y metas que a veces no es cumplida Por cosas de la vida que a uno le sucede ¡Jobba! Pero los desafíos se te hacen fuerte en la vida Siendo interesante y significativa ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando sales de casa sales con muchas metas Ilusiones y metas que a veces no es cumplida Por cosas de la vida que a uno le sucede ¡Sigue, sigue, sigue! Cuando sales del pueblo sales con ilusiones Cuando sales de casa sales con muchas metas Ilusiones y metas que a veces no es cumplida Por cosas de la vida que a uno le sucede Pero los desafíos se te hacen fuerte en la vida Siendo interesante y significativa Pero los desafíos se te hacen fuerte en la vida Siendo interesante y significativa ¡A gozar a Miguel Flores, Mercedes Arias, portar más! ¡Con su bendito señor de Uruguay! Cuando la vida cambia se te presentan dificultades Tienes poder de cambiar y te haces más fuerte en la vida ¡Sigue, sigue, dale! Cuando la vida cambia y se te presentan dificultades Tienes poder de cambiar y te haces más fuerte en la vida ¡A ja, ja, ja! ¡A ja, 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 ja! ¡A ja, 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 ja! ¡Sobre los que están, eternos y consagrados! ¡Guapos entonces, centro! ¡Cáximo! ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? Si eres mi Perú, querido, mi país bendito Que me vio nacer ¡Arriba Perú! Contigo encantadora de Guaribamba El Perú aclava tus canciones ¡Porque tú eres original! ¡Bailamos el Guaylas, bailemos Santiago Y la tuna andada que siga la fiesta La vida es una, no hay una segunda Vamos a bailar hasta más no poder Bailemos el Guaylas, bailemos Santiago Y la tuna andada que siga la fiesta La vida es una, no hay una segunda Vamos a bailar hasta más no poder Cervecita fría para la alegría Que no pare la fiesta, eso no, no Si falta cerveza, haremos chanchita De uno al diez, yo me apunto con cien ¡Saludados con cariño y respeto! ¡A los embajadores de la cultura peruana! ¡Soy un ticiento con mi cariño! ¡En Madrid, España! ¡Ahí están mis amigos! ¡Me dedican culo! ¡Y os mando Julián Ramos! ¡Bueno, chavadillo! ¡Vale, vale! Bailemos el Guaylas, bailemos Santiago Y la tuna andada que siga la fiesta La vida es una, no hay una segunda Vamos a bailar hasta más no poder Bailemos el Guaylas, bailemos Santiago Y la tuna andada que siga la fiesta La vida es una, no hay una segunda Vamos a bailar hasta más no poder Cervecita fría para la alegría Que no pare la fiesta, eso no, no Si falta cerveza, haremos chachita De una gualdición me apuntó con cien Gracias a Bordejolía, Guantayo, Parú ¡Erika, Cóndor, Guamán! ¡Erika, Guamán, Guamán, Parián! ¡Vamos, Ariadita, Grisprin, Cóndor! Que viva el Guaylas y la tuna andada Que viva el Santiago, vamos a brindar Que sigan la fiesta, sigamos bailando La vida es una, no hay que disfrutar ¡Sigue, sigue, sigue! Que viva el Guaylas y la tuna andada Que viva el Santiago, vamos a brindar Que sigan la fiesta, sigamos bailando La vida es una, no hay que disfrutar Esteban de la Cruz de Aranga Y Rosario Pineda Guayua ¡Eso! Leida Joabin Flores Y Reignita del Perú ¡En Italia! ¡Peruanos que triunfan! Sabes, cualquier lugar Puede ser un paraíso Si estás con la persona indicada Y yo me siento feliz Porque estoy contigo Encantadora Encantadora de Guaribamba Aida Alarcón Zulca Voz Y sentimientos Su público Le recibo dos grandes aplausos ¡Eso, eres, vaya, encantadora! ¡Que cante! ¡Que cante! Yo no tengo a nadie en la vida Que me dé cariño ni un consuelo Que me acoja entre sus brazos Y me diga por qué estás llorando Yo no tengo a nadie en la vida Que me dé cariño ni un consuelo Que me acoja entre sus brazos Y me digan por qué estás llorando La vida es dura y te golpea Te dejan heridas muy profundas Heridas que hieren el corazón Y no hay medicina pa' curarlo La vida es dura y te golpea Te dejan heridas muy profundas Heridas que hieren el corazón Y no hay medicina pa' curarlo ¡Echa llamas! ¡Echa llamas! Yo no tengo a nadie en la vida Que me dé cariño ni un consuelo Que me acoja entre sus brazos Y me diga por qué estás llorando ¡Vale duro! Yo no tengo a nadie en la vida Que me dé cariño ni un consuelo Que me acoja entre sus brazos Y me diga por qué estás llorando ¡Ahora! La vida es dura y te golpea Te dejan heridas muy profundas Heridas que hieren el corazón Y no hay medicina pa' curarlo Y no hay medicina pa' curarlo ¡Vamos! ¡Ángel Barriera! ¡Gosta Guerrero! ¡Así! ¡Una vueltecita más! ¿Quién no se tropieza en el camino? ¿Quién no tiene errores en la vida? Nadie es perfecto o Dios mío Dejo en tus manos mi destino ¡Pues y heredillo! ¡Quien no se tropieza en el camino! ¡Quien no tiene errores en la vida! Nadie es perfecto, oh Dios mío, dejo en tus manos mi destino Por ser a fiel y barren y grispe, pagoca de esposa Roger Santo y esposa, Edith Chamorro Marcial Carna, su familia, siempre por Calle Marca Virgen, Juan Cabelita de mis amores Zubataki Producciones J.A.B. Procinta, con el altísimo honor, a su engreída de siempre A la única de los ojitos hechiceros Encantadora, encantadora de Guaribamba ¡Qué diferencia! ¡Bravo! ¡Va a ir a la consulta! ¡Va a ir a la consulta! ¡Original! ¡La de acá! ¡Sin competencia! ¡Qué mal tienes, dime tu corazoncito ¿Para qué andes llorando y sufriendo? Por ese canalla, por ese bandido que no vale nada Por ese pendejo, por ese mal hombre que mandó tus sueños ¡Ayyé! ¡Ayyé! ¿Qué mal tienes, dime tu corazoncito? ¿Para qué andes llorando y sufriendo? Por ese canalla, por ese bandido que no vale nada Por ese pendejo, por ese mal hombre que mató tus sueños Esta es tu obra musical Gracie Balvin, la cocodrila En Francia, Europa Salud con las amigas del folclor Siempre en tu corazón ¿Qué mal tienes? Dime tu corazoncito ¿Para qué andes llorando y sufriendo? Por ese canalla, por ese bandido Que no vale nada Por ese pendejo, por ese mal hombre Que mató tus sueños ¿Qué mal tienes? Dime tu corazoncito ¿Para qué andes llorando y sufriendo? Por ese canalla, por ese bandido Que no vale nada Por ese pendejo, por ese mal hombre Que mató tus sueños Por ese canalla, por ese bandido Que no vale nada Por ese pendejo, por ese mal hombre Que mató tus sueños ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clebera Procio! ¡Eugenia Trucios! ¡Esa zapateadita! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Oye, pero qué buena! ¿Qué tienes corazoncito ¿Para qué hoy andes llorando? Por amores traicioneros Que solo les gusta jugar ¡Baila, goza! ¿Qué tienes corazoncito Para qué hoy andes llorando? Por amores traicioneros Que solo les gusta jugar ¡Qué lindas canciones! ¡Contigo, Aida en el Condulca! ¡El cantador Aida de Guaridama! ¡Sí, señor! ¡Y qué mejor! ¡Con los eternos y consagrados! ¡Guapos de centro! ¡Ahora! ¡Imaquinariamente nos vamos a Pampa, Sayacaca! ¡Cuánta velica, querido mi tierra! ¡Guaribamba! Irineo, Zulca y Sidora, Vallejos ¡Eso! ¡Recogemos los pasos de nuestros ancestros! ¡Legando a Guaribamba! ¡Tengo miedo quererte! ¡Tengo miedo amarte! ¡Tengo miedo que juegues con mi cariño! ¡A mí me han engañado! ¡A mí me han traicionado! ¡Ya no quiero llorar! ¡Sufruir nuevamente! ¡Tengo miedo quererte! ¡Tengo miedo amarte! ¡Tengo miedo que juegues con mi cariño! ¡A mí me han engañado! ¡A mí me han traicionado! ¡Ya no quiero llorar! ¡Sufruir nuevamente! ¡De solo pensar que yo voy a quererte! ¡Mi corazoncito late nuevamente! ¡Por favor eso sí! ¡Yo te lo suplico! ¡Que no juegues con mi pobre sentimiento! ¡Eso sí! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Vamos ahí! ¡Felices fiestas! ¡A mí me han engañado! ¡A mí me han traicionado! ¡Ya no quiero llorar! ¡Sufruir nuevamente! ¡Es solo pensar que yo voy a quererte! ¡Mi corazoncito late nuevamente! ¡Por favor eso sí! ¡Yo te lo suplico! ¡Que no juegues con mi pobre sentimiento! ¡Es solo pensar que voy a quererte! Mi corazoncito vuelve a latir y latir Pero por favor no me ilusiones No quiero llorar ni sufrir Escucha, escucha Así me canta y encanta Encantadora de Guaribamba ¿Cómo te va mi cariñito? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va mi cariñito? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va con esa loca? ¿Cómo te va con esa loca? Después que te fuiste ¿Cómo te va con esa loca? ¿Cómo te va con esa loca? Después que te fuiste ¿Cómo te va mi cariñito? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va mi cariñito? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va con esa loca? ¿Cómo te va con esa loca? Después que te fuiste, como te va con esa loca, como te va con esa loca, después que te fuiste. ¡Vamos! Sonido Perú, los yaulinos, de Iván Rojas Rafael, arriba yauli. Y como va a ir el abuelito. Rosalina que yo he plantado, ahora ya se ha ido. La velina que yo he plantado, ahora ya se cayó. Igualito que tu cariño, igualito que tu cariño. Eran reaccioneras, igualito que tu cariño, igualito que tu cariño. Eran reaccioneras. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Denise, Alarcón! ¡Llán, Alarcón! ¡Para Willy, Veran, Alarcón y Celia Ignacio! ¡Una más! ¡Es la chica de los ojos hechiceros, encantadora de Guaribamba! Mañana ha pasado, cuando yo me vaya, con esa, con esa te quedarás. ¡Ah! Pasado, mañana, cuando yo me vaya, con esa, con esa te quedarás. ¡Lucha, lucha! Con esa loca, con esa loca, te quedarás. Mañana ha pasado, cuando yo me vaya, con esa, con esa te quedarás. ¿Cómo? Mañana ha pasado, cuando yo me vaya, con esa, con esa te quedarás. ¿Quién? Con esa tóxica te quedarás. ¡Ay, ay, ay! Para mis padres, Feliciana Alarcón y Crescencia Azulca, en Guaribamba. ¡Uf, ay, uf, ay, uf, ay! Ahora, eso, ¡eh, ey! ¡Ay, de la licorne, encantadora de Guaribamba! ¡Ay, ay, ay! ¡Orguesa Internacional! ¡Soso, so, so, so! ¡Sonido, Perú! ¡Ana! Para ti, Perú, con amor, encantadora de Guaribamba. ¡Qué bonito, encantadora! Por favor, compartamos amor, y más amor, porque de odio y de dolor, el mundo está lleno. ¡Vos, estilo, sentimiento y caridad, de nuestra encantadora de Guaribamba! ¡Sí, señor! Por eso canta, ¡canta como tú sabes! ¡Échale! Quiero tu mirada, tu mirada fija, para saber si me quieres, guanca y no. Mírame a los ojos, dime que me amas, para no dudar de tu sincero amor. ¡Va! Quiero tu mirada, tu mirada fija, para saber si me quieres, guanca y no. Mírame a los ojos, dime que me amas, para no dudar de tu sincero amor. ¡Échale! En los carnavales hay muchos amores, hay muchos amores para escoger. Amores como las flores en el campo, con aromas y dulces sabor a miel. Con cariño, para nuestros hermanos de la orquesta, la triple R internacional, en Nueva York. ¡Vamos, centro Ramos, centro Ramos Rivera! ¡Qué bonito baila! Si ya cobramos la posa, ¡Andrea Rivera! Quiero tu mirada, tu mirada fija, para saber si me quieres, guanca y no. Mírame a los ojos, dime que me amas, para no dudar de tu sincero amor. Quiero tu mirada, tu mirada fija, para saber si me quieres, guanca y no. Mírame a los ojos, dime que me amas, para no dudar de tu sincero amor. En los carnavales hay muchos amores, hay muchos amores para escoger. Amores como las flores en el campo, con aromas y dulces sabor a miel. En los carnavales hay muchos amores, hay muchos amores para escoger. Amores como las flores en el campo, con aromas y dulces sabor a miel. Son los picaflores que vuelan y vuelan buscando el necta de una linda flor. Yo no quiero amores de picaflores, quiero un amor para mi felicidad. Son los picaflores que vuelan y vuelan buscando el necta de una linda flor. Yo no quiero amores de picaflores, quiero un amor para mi felicidad. Cristian Puente Jesús y Susa Moreno como bailan. Así, Walter de Añambilca y de Añambilca, siempre con el conjunto, divino corazón, choncos bajos. Qué bonito está bailando Freddy Mendes y Claudio Flores por Acobamba. Ya tú sabes, es la única encantadora de Guaribamba. Su Majdaki Producciones JAV presenta a su artista de lujo, brillando con luz propia, Aida Alarcón Zulca. Cuando sales del pueblo sales con ilusiones Cuando sales de casa sales con muchas metas Ilusiones y metas que a veces no es cumplida Por cosas de la vida que a uno le sucede Cuando sales del pueblo sales con ilusiones Cuando sales de casa sales con muchas metas Ilusiones y metas que a veces no es cumplida Por cosas de la vida que a uno le sucede Pero los desafíos te hacen fuerte en la vida Siendo interesante y significativa Amigo mío, si tú eres un sueño Lucha, lucha por él Cuando sales del pueblo sales con ilusiones Cuando sales de casa sales con muchas metas Ilusiones y metas que a veces no es cumplida Por cosas de la vida que a uno le sucede Sigue, sigue, sigue Cuando sales del pueblo sales con ilusiones Cuando sales de casa sales con muchas metas Ilusiones y metas que a veces no es cumplida Por cosas de la vida que a uno le sucede Pero los desafíos te hacen fuerte en la vida Siendo interesante y significativa Pero los desafíos te hacen fuerte en la vida Siendo interesante y significativa A gozar a los vidrios flores Mercedes Arias por dar más Con su bendito señor de Uruguay Cuando la vida cambia y se te presentan dificultades Tienes poder de cambiar y te haces más fuerte en la vida Sigue, sigue, dale Cuando la vida cambia y se te presentan dificultades Tienes poder de cambiar y te haces más fuerte en la vida Sobre la orquesta de cerdos y consagrados ¡Guapos de cerdos! ¡Guapos de cerdos! ¡Guapos de cerdos! ¡Arriba Perú! ¡Contigo encantadora de Guaribamba! ¡El Perú aclama tus canciones! ¡Porque tú eres original! Bailemos el Guaylas, bailemos Santiago Dile a tu nantada que siga la fiesta La vida es una, no hay una segunda Vamos a bailar hasta más no poder Bailemos el Guaylas, bailemos Santiago Dile a tu nantada que siga la fiesta La vida es una, no hay una segunda Vamos a bailar hasta más no poder Cervecita fría para la alegría Que no pare la fiesta, eso no, no Si falta cerveza haremos chanchita De uno al diez yo me apunto con cien Saludamos con cariño y respeto A los embajadores de la cultura peruana Sentimiento con cariño En Madrid, España Ahí están mis amigos Medita el culo Dile a tu nantada que siga la fiesta Y los bandos Julián Ramos ¡Bueno chavalío! Vale, vale Bailemos el Guaylas, bailemos Santiago Dile a tu nantada que siga la fiesta La vida es una, no hay una segunda Vamos a bailar hasta más no poder Bailemos el Guaylas, bailemos Santiago Dile a tu nantada que siga la fiesta La vida es una, no hay una segunda Vamos a bailar hasta más no poder Cervecita fría para la alegría Que no pare la fiesta, eso no, no Si falta cerveza haremos chanchita De uno al diez yo me apunto con cien Cervecita fría para la alegría Que no pare la fiesta, eso no, no Si falta cerveza haremos chanchita De uno al diez yo me apunto con cien Gracias a Bordejodía Guantayo Parú Dile a tu nantada que siga la fiesta Si íbamos bailando La vida es una, hay que disfrutar Esteban de la cruz de Aranga Sabes, cualquier lugar puede ser un paraíso Si estás con la persona indicada Y yo me siento feliz Porque estoy contigo Encantadora Encantadora de Guaribamba Aida, Alarcón, Zulca Voz y sentimientos Público le recibo con fuertes aplausos Yo no tengo a nadie en la vida Que me dé cariño ni un consuelo Que me acoja entre sus brazos Y me diga por qué estás llorando La vida es dura y te golpea La vida es dura y te golpea Te dejan heridas muy profundas Heridas que hieren el corazón Y no hay medicina pa' curarlo Yo no hay medicina pa' curarlo Yo no tengo a nadie en la vida Que me dé cariño ni un consuelo Que me acoja entre sus brazos Y me diga por qué estás llorando ¡Vale duro! Yo no tengo a nadie en la vida Que me dé cariño ni un consuelo Que me acoja entre sus brazos Y me diga por qué estás llorando ¡Ahora! La vida es dura y te golpea Te dejan heridas muy profundas Heridas que hieren el corazón Y no hay medicina pa' curarlo La vida es dura y te golpea Te dejan heridas muy profundas Heridas que hieren el corazón No hay medicina pa' curarlo ¡Vamos! 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 Cabelita de mis amores ¡Vamos! 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 ¡Clema el ambrosio! ¡Eugenia Ruggios! ¡Esa zapateadita! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Oye, pero qué buena! ¿Qué tienes, corazoncito? ¿Para qué hoy andes llorando? Por amores traicioneros, que solo les gusta jugar ¿Qué tienes, corazoncito? ¿Para qué hoy andes llorando? Por amores traicioneros, que solo les gusta jugar ¡Qué lindas canciones! ¡Contigo, Aida del Cundulca! ¡Encantadora de Guaridama! ¡Sí, señor! ¡Y qué mejor! ¡Con los eternos y consagrados! ¡Guapos del centro! ¡Ahora! ¡Imaquinariamente nos vamos a Pampa, Sayacaca! ¡Cuánta velica, querido mi tierra, Guaribamba! ¡Irineo, Zulca y Sidora, Vallejos! ¡Eso! ¡Recogemos los pasos de nuestros ancestros! ¡Legando a Guaribamba! ¡Tengo miedo a quererte! ¡Tengo miedo a amarte! ¡Tengo miedo a que juegues con mi cariño! ¡A mí me han engañado! ¡A mí me han traicionado! ¡Ya no quiero llorar! ¡Sufruir nuevamente! ¡Tengo miedo a quererte! ¡Tengo miedo a amarte! ¡Tengo miedo a que juegues con mi cariño! ¡A mí me han engañado! ¡A mí me han traicionado! ¡Ya no quiero llorar! ¡Sufruir nuevamente! De solo pensar que yo voy a quererte, mi corazoncito late nuevamente Por favor eso si yo te lo suplico, que no juegues con mi pobre sentimiento Eso si, una vueltecita, otra vueltecita Vamos a ir Felices fiestas Tengo miedo quererte, tengo miedo amarte Tengo miedo que juegues con mi cariño A mi me han engañado, a mi me han traído